Detenida una persona por falsificar un documento de identidad y otro de conducción. La Guardia Civil de Fuentealvilla le interceptó al conducir un vehículo sin autorización para ello. Se le acusa de un delito contra la seguridad vial también. El detenido de nacionalidad georgiana es vecino de Mahora. El Partido Popular de Albacete contará con 44 compromisarios en el Congreso Nacional que se celebra en Sevilla los días 1 y 2 de abril. El presidente provincial, Manuel Serrano, ha mostrado ya su apoyo a Alberto Núñez Feijó. Dice este ofrece la autoridad moral de haber obtenido cuatro mayorías absolutas y cuenta con solvencia y gran capacidad de gestión. De los compromisarios albaceteños, 37 pertenecen al Partido Popular, 2 a Nuevas Generaciones y 5 natos. El Ayuntamiento de Albacete destaca la incorporación de 1.500 mujeres al mercado laboral en Albacete desde 2019. En un año dicen en el que se ha reducido en más de un 25% el desempleo en la ciudad. Son datos de la Concejala de Formación y Empleo, Amparo Torres, recuerda también que aún así la brecha de género es muy notable en la ciudad. El Instituto Botánico de la Universidad de Castilla-La Mancha participa en un estudio por el que se han creado plantas de tabaco con pigmentos de azafrán, un trabajo que pretende ahondar en las propiedades terapéuticas de los compuestos del azafrán con un efecto positivo, dicen, en tratamientos de depresión y demencia. Castilla-La Mancha cuenta con 327 ejemplares de linte ibérico y otras especies en peligro de extinción pensadas. El pasado mes de noviembre se procedió a la suelta de un ejemplar de linte ibérico en la comarca de Linn. Este ejemplar murió ahogado en una balsa de riego de lona plástica a finales de febrero. Desde la Sociedad Albacetense de Ornitología recuerdan ahora las amenazas a las que están expuestas estas especies, entre ellas la caza y la necesidad de crear estudios de seguimiento y un reglamento que permita la conservación del patrimonio natural.